Pues la profesión, vale, eh, sí, vale, ya me mirasteles con cara diciendo, pues sube tú, me dio, tío, me fijas. Pero a vida, vamos a ver, vos sabedes que corrales no es cosulado del lugar, entonces tendes que pagar, tendes ahí que hay que mollarse. No, corrales muy probable. Por ahí andares, por ahí andares. Bueno, sabemos que tendes un marrón tremendo, así que nos vamos a deixar para que vayas para arriba. Y nos vamos a continuar con esta gala, que tengo muchas sorpresas para todos vosotros. ¡Forte aplauso para este ciudadano! Vamos a dar muy, muy fuerte aplauso para el ciudadano. Que ahí se levan todo material. Ahí, muy bien, muy bien. Bueno, yo voy a pedir que le den la luz ahí, os no medios, os son tan amables aquí. Y porque ahora leisamos los que deliberen, pero vos pensabes que esto termine. Y no, no, de verdad, nos tenemos más sorpresas. Lo primero que vamos a hacer es cómo estarán ahora pasando en este momento de deliberación ahí atrás. Vamos a conectar con él, vamos a ir hasta ahí, vamos a ver cómo está pasando. Y después vamos a hacer una canción que nos va a interpretar con algo que se entiende desde atrás, la canción, porque vades a alucinar, vos vais a gustar. Porque o talento no solo somos que pasaron a finales. Hay gente que no pudo pasar y que ten muchísimo talento. Y nos van a interpretar una canción que vades a conectar todos. Pero antes, vamos a ir a backstage a ver cómo están por aquí. Vámonos a desplazar por aquí. Vamos a ver. Bueno, 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 bueno. Chicas, hola, ¿qué tal? ¿Dónde están? A ver, nunca, vente para acá. Me dijeron que me tenía que sentar. ¿Quién se va sentando por aquí? Ah, ¿no hay que, nervios? No, ahora es que ya pasa nada. Bueno, ¿sabes lo que está sucediendo en este interés? Sí, os juraron, pues, está liderando. ¿Cáles son los nervios? Que conste que o Tende es muy cabreado todo su lado. Porque o Tende es un nivel, todos, brutal. Y Tende es un marrón encima, que a mí no me gustaría estar en su posición. Pero, mayor, mayor, eso quiere decir que es un pulso verbal. Se siente que realmente sí que vale. Aquí valeres absolutamente todos. Tantos que pasasteles como aquellos que, por la vez, no pudieron pasar, pero que tienen un talento enorme. Lucas, vete para aquí. El hombre del amor roto. Aquí tenemos al hombre del amor roto. A ver, ¿qué? Vale, ha habido más bandachas, ¿eh? De las experiencias hacemos aquí. No, no, digo, digo, tantos de whisky, ¿quién tiene a salir? Oye, pero dije que... Pero dije os da trezo que se ponen whisky do bo, que se pusieron un dick este. Este debe de valer treseo. Treseo no ni él, sí que era por... Claro, os habéis de eso que yo votaron ahí, ¿verdad? Bueno, y por aquí, a ver, ¿qué temos que iris? Ah, esta acaba de bailar ahora. Quédate ese agustín o mía, nena, también, ¿eh? Sí. Eu, os huesos casi se me mueven o mismo nivel que a ti, ¿eh? Ahí, clic, 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 vamos a chamar aquí a mares que vengan para aquí. Cristina, vete para acá. Uy, qué cara de nervios te es. No, no, mía. Estivichas alguna vez en algún concurso con un nivel como a de este ano? Pues, la verdad es que no, porque parece que a nivel es bastante alto, todo fan de maravilla que a cada edad de noz podría, pues, llevar o premio, quedado entre los tres finalistas. Es tremendo, es tremendo, porque tienes experiencia en diversos concursos y por eso te pregunto, porque tú sabes más o menos lo que se vive en este momento. Sí, pero no, nunca vestí bien, así, un concurso por tanto nivel, creo, lo grande. Bueno, vamos a chamar aquí a Kemal, me queda. Lady Day, ¿dónde está Oriana? Oriana, Oriana, creo que vamos a pedir que marque en pa... ¡Oh, my God! ¡Qué guapa! ¡Hombre! ¡Ay, Dios mío! Pero, por favor, vamos a que... ¡Ay, te rastre las bolsas! ¡Se da rastre, 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 rastre! ¡Ambilionai, te insinco, conchegas de todo! Bueno, ¿qué tal, Oriana? ¿Cómo estamos en este momento? ¿Sabes que está decidiendo ahora o público? Hoy público, o ciudad, está incluido. ¡Liberando! ¡Liberando, decidido! ¡Azulamente! Si está ahí llora... Pero, lo que hiciste de las bolsas, vos te desbosca. Ahora tenes un profesional, todo mosqueado, porque tenen una dificultad tremenda. A ver, es que, no sé, ellos no me dijeron que loco, ¿no? No sé, ellos no me dijeron que loco, ¿no? No sé, ellos no me dijeron que loco, ¿no? ¡Ah, ahora! Pero hay que dar las gracias, de verdad, y por todos los consejos que... Raquel, que te la pone aquí por falar. Jorge, no, pero Jorge está contigo. ¿Algustos artistas que... Quiquín, mis Quiquín. Ah, tú eres Quiquín y él no es Ros. Hay que pasar los nervios, ¿verdad? Es un par. Bueno, ¿qué? A ver, gracias, a gusto, ¿no? La verdad es que... Si bien, vine todos aquí un segundinho, porque vos quiero decir a todos una cosa. Y es que... Vinde, vine. Antes creo que vos lo dicen... Hace tres recalos para aquí. Bueno, dicen de manera que no movía nadie, pero hay que fue un típico placer este mes estar colaborando y trabajando con vos, o xe todo día. Estas semanas, en horas que se pudieron cambiar los ensayos y ir trabajando. No me de todo equipo, que no me son lo personal, sino... Estoy falando de Carlos, de Sergio, de Alex, de Mari, de toda esa xente que le van a trabajar mucho con vos, no la boa, porque da gusto trabajar con xente que le gusta realmente tocar, que le gusta cantar, que le gusta hacer cosas. Y que, como tenéis, con corazón, con dedicación y con sentimiento. De verdad, muchísimas, muchísimas gracias, en nombre de todos los seres. Bueno, vamos a ir ahora, voy a marchar ahora, porque voy a presentar a la siguiente las actuaciones. Y creo que les va a sorprender. A todos, voy a hablar, voy a hablar para ahí. No, vos esperad de por mí. Que marcho para ahí, ya. Aquí estoy. Ay, 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 ay. Bueno, ya voy a pedir que se... Falta un micro, sí, sí, falta un micro. ¿Dónde está el micro? ¿Dónde está el micro? Por favor, levade yo un micro inalámbrico que le falta y que vayan colocando. ¿Dónde está el micro? Una flor para aquí. Ah, este micro. ¿Y para quién era? Era para aquí un micro, ¿no? Bueno, 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 pues le vamos a acercar aquí un micro a Lucía Aral. Bueno, se va a ir colocando. Fíjate vos, vos me ponen por aquí otra vez, porque hay una penumbra. Se está cabreando. Carlos conmigo. Bueno, antes decíamos que no todos os que pasan somos ganadores y todos os que nos pasan somos perdedores. O no sé cómo dicen, pero creo que me confundí. No todos os que nos pasaron perder, todo contrario. Hubo moitos que nos pasaron y algúns deles están hoxe aquí. Dúas voces que non pasaron que estiveron traballando durante este mes para poder facer unha canción. Van estar acompañados dun artista de reconhecida, a quien me volví, se que está actualmente no programa lugar de televisión de Galicia, participando en recantos nesa fase final como oi Lucía Aral. Despois ximo a falar con eles. Pero nos van a interpretar unha canción que marcou un cito dentro da música española aláforo principios dos anos 2000. Apareceu un concurso que se chamaba Operación Triunfo, que se chama, agora volve con moita forza, no cal unhos mozos, 26 mozos españoles, tamén con moito talento, cantaron unha canción que se chama Mi Música Estúboa. A partir desde ese momento, a música empezou a cambiar, o panorama musical cambiou e todo mudou, pero para ben. Señores e señoras, vamos a disfrutar do talento e das voces de Cristal Misa, de Laura González e de Lucía Aral. Con todos vostedes, Mi Música Estúboa. Con todos vostedes, Mi Música Estúboa. Eres melodía, que se quedou tan tú, que calma e apaciuas, mi lucha interior. E aunque somos diferentes, nos une unha obsesión. Cantar é a nuestra vida, e a mi música é a tu voz. Cuenta con mi vida, porque la doy por ti, mi pasión, la quiero compartir. A tu lado me siento seguro, a tu lado no dudo, a tu lado no puedo volar, a tu lado, cariña, mi estrella, a tu lado, mi sueño, se hará por ti realidad. A tu lado no puedo. Estamos solo unidos, escondando esta canción Ya nos separamos, perdido está el corazón Y aunque somos diferentes, no supo ni una obsesión Cantar es nuestra vida, y mi música es tu honor A tu lado me siento seguro, a tu lado no dudo A tu lado yo puedo volar, a tu lado hoy día mi estrella A tu lado mis sueños se harán por fin realidad A tu lado me siento seguro, a tu lado no dudo A tu lado yo puedo volar, a tu lado hoy día mi estrella A tu lado mis sueños se harán por fin realidad A tu lado mi música es tu honor A tu lado mi música es tu honor Bueno, 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 bueno Mi música es tu honor, vete para aquí para adelante Vamos, para el sitio donde se siente importante, ¿verdad? Claro, aquí estamos así, viste que guapo me puse Solo para vos, solo para ti Béla Si, estoy un poco dros Si podéis reír, no, no No os pasa nada, ¿no? Un defecto 꼭aine. Esto sucede porque Mil aenei loopai Fade pocos anos plantaron unas semillas Y de esas semillas las que llegan igual Un poco torto Y no esm... Bueno, Lucía, vamos a empezar por ti Actualmente concursante del concurso de recantos en lugar, cuando llevo a puntuación últimamente, ¿no? Bueno, sí, últimamente me voy a hacer y nos vamos aprendiendo cada día más podemos Se quiero dar las gracias por colaborar con Laura y con Cristal para la interpretación de esta canción Gracias a vos Gracias porque estaba previsto que no fose ella, pero al final de última hora estas cosas, que tengo directo, ¿verdad? A veces surden problemas de última hora y ella se prestó voluntariamente para botarnos una man y para ayudarnos en esta canción, de verdad de verdad, muchísimas gracias, Lucía Gracias a vos, a él, a suerte Laura, a veces cuando che ¿qué pensau? ¿qué siente? ¿qué siente un corazón? Cuando pasa un casting y che dio llorado ¿no pasa eso? Bueno, en principio es un poco como guau, pero luego te lo tomas a mí y piensas, guau, pues con los consejos que venero voy a seguir con fuerza y voy a aplicarlos y mejorar cada día y yo pienso que a lo mejor no hay un momento y que bueno hay que seguir intentando y para la próxima, a lo mejor puede ser Y para la próxima, a lo mejor hay que seguir petando la puerta ¿no? Hay que seguir intentando y eso es una muy, muy buena actitud y hay que siempre intentar porque hay que realmente estamos viendo un nivel que hay y que de verdad no solo él dice que vos acabades de hacer un interpretativo yo creo que muy, muy boa y claro me hubo hecho una situación de que se que tengan que tomar una decisión muy, muy compleja ¿no? Cristal ¿qué tal? ¿cómo está siendo la experiencia de Estreo Talent? Bien Muy buena Contanos estiencias la misma situación ¿cómo ventes? No se pasa un casting pero siempre hay oportunidades de lucir y de convivir A ti chego a preguntar para convivencia ¿cál fue ese proceso de convivencia desde que después do casting se empezó a acabar con esta posibilidad de cantar? ¿Cómo viviches? Pues muy boa porque durante este mes también se aprende bastante de facer un equipo entre nos en poco tempo pues lo restamos bastante la verdad Yo creo que muyísimo creo que muyísimo creo que por ejemplo vos que estades dun concurso en lugar a convivencia por ejemplo que se tenga aquí e vos atendes también alí durante ese día ¿en qué vos repercute positivamente? Pues muyísimo como sabedes moita xente que estades aquí vos ofrecéis a los 30 años a verbena a los 30 años cantando creo que no lo aprendí tanto en la miña vida como en la costumbre realmente en un concurso que les tomo desde dentro que trabajáis con profesionales con vos compañeros que la verdad que bueno descaprender hasta lo que lo que menos sabe es que descaprender siempre o que a música es algo que ¿por qué te gusta tanto la música? Por ejemplo Cristal ¿por qué? es una cosa que siempre sé que podes transmitir y podes usarla como terapia también para hacer el día a día ¿te compós por ejemplo Laura? Sí algo estoy ahí empezando porque bueno a mí no me acompaña pero bueno pero podes decir que hay que actuar me está dejando que hay una grandísima voz una grandísima voz de mensaje ¿verdad? Sí Belén Moniz que es encantadora tanto como artista como persona y allí va a mí o sea ella me ayuda día a día y yo sentí la verdad Pues la verdad eso es también una mensaje que hay que mandar a ser de todos aquellos que estés aquí pues es de importante o seguir formándose ¿qué estará pasando ahí con su lado? ¿alguien me puede averiguar si o su lado ya está por aquí de vuelta porque o su lado de esta vez de lo complicado no sé y ¿me podáis averiguar si faderes o favor cómo anda por ahí o xurado? ¿algunos amarillo o alguien por ahí? ¿si falta moito? ¿si no? porque nos vamos a seguir mientras falando aquí con elas ¿cále a canción das que levas cantado que a ti máis te identifica? A ti máis me identifica chaco del micro porque falando de ese vestido y también nos va a hacer cantar Pues era ¿a qué me importa? porque a verdad la de que vai moito conmigo pero diré que el mexicano es casi la de ¿a qué me importa? a los mexicanos ahí a los mexicanos este es el mar de Jalisco al de Jalisco bueno bueno de ti una canción que que te diga algo a ti que te marque realmente no pero conmigo arriba ahí yo una un truco una que he escuchado hace poco que es The Pink que ahora se no te dije no sé me siento muy tiscada lo hace y definitivamente vamos a misma pregunta para pues yo en Summer Time porque yo también puedo hacer jazz bonita 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 canción bueno por eso imagínate como se digo lucia a veces que cantas una canción ¿qué cantarías? la que tengo reservada para final desde que entendéis el podcast es una canción reservada para final podemos lo saber o no eso no se puede saber no se puede saber no se puede saber porque eso dice que da mala sorte mala sorte organismo por final fijaos que party lo tengo llorado está rama es que nunca está muy complicado de verdad amigos de verdad este ano tiene una dificultad tremenda 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 bueno pues vamos a despedir con un fortísimo fortísimo aplauso ahora sí tanto a Cristal como a Laura como a Lucía y muchísimas gracias de verdad por formar parte de esta pregunta vamos a hacer una cosa colocadvos por ahí se ha llegado el jurado vamos no, no, no ponga el otro medio de momento y de pasándome los dos jurados se los ve ahí no te pongo buscando sí, sí pero poniéndolos por aquí aquí, aquí, aquí aquí deante sí, sí ahí sí, pasándome por diante así poniéndolos por aquí ¿qué tal? ¿cómo fue eso amigos? los jurados qué pena porque la actuación estábamos escuchando a veces no se puede ter todo sí, pero esto no puede ser ¿qué tal? difícil ¿qué tal la experiencia? no, pues nada la bonque ¿cómo ves esto? colócate así un poco más aquí porque si no vais a estar carlos ahí en realización que nos vais a comer en las orejas ¿cuántas? pues lo veo tremendamente difícil la verdad es que estuvimos analizando todas y cada una con nuestra organización todas y cada una de las actuaciones que hemos visto por aquí nos quedaremos con todas pero eso no puede ser no puede ser nosotros lo que queremos transmitirle a estas chicas y a estos chicos es motivarlos y a pesar de que no hubiesen pasado crearles más ilusión para que se sigan esforzando se sigan evolucionando y pueden alcanzar los mayores lo que vemos que es daño absolutamente a nadie ¿José qué? ¿cómo se vive? un marrón marrón de la verdad bueno vamos a pedir que vayan pasando os artistas todos para o escenario por favor por favor les estiven un congosto Cristina Hidó que pasa el zapato aquí Cristina Hidó ahí ahí se va por su equipo Lady Bay Norella LPM Kimmy Roser Roser Cristina Hidó ¡Vámonos para él! ¡Vámonos para él! ¡Ah, qué bueno! ¡Ay! Creo que he tenido que recoger el acta. Qué difícil, ¿eh? Bueno, 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 bueno. Qué tensión, ¿verdad? Qué nervios. Pues, pues, voy a empezar decindo una que no se clasificó. Vamos para el recorrido. Fixo una actuación excelente. Nos puxo a todos os pelos de punta. Pero ante o altísimo, nivel de esta edición no me 1, 2, 3 finalistas, el EPM ahora voy a decir un finalista, ¿os parece bien? no os gusta esta música ¿quién ten ganas de facer pipi? no me extraña ahora, claro bueno, pues una de dos finalistas, Joe Talent Ourense 2018 y por lo tanto que vaya a facer una segunda actuación Kinky Rosa por este momento que se merece a pena todo el trabajo otra de las actuaciones que es que es tan complicado tan tan complicado que no puede ser nacional pero vamos, es un nivel increíble que nos sorprendeu escénicamente con elegancia como originalidade pero como dicen antes la dificultad es brutal pero ten que seguir loitando y seguir intentando como a todos en el caso del EPM que no es finalista de esta edición 2018 Cristina Aral pero si que finalista y ten que pasar a siguiente canción porque va a interpretar Lady B por favor que den un paso para diante las duas actuaciones pasillo para diante no, no, no las duas que faltan por decir pero si soy un amor si soy un amor maravillosas esas duas que que complicadísimas esto es un concurso difícil y veremos la actuación final a pesar de que a persona que no pasa final pasa o mismo que coas outras anteriormente ditas ni velazo ni velazo ni velazo ni maravilla será finalista de esta edición 2018 Cristina Iroh Cristina Iroh Cristina Iroh Bueno ahora puedo pedir que se va a dar voy a indicar orden de actuación orden de actuación eo seguinte Cristina Iroh Lady Day Kikin Rosa para fora do escenario pinde aqueles que non pasasteles para aquí conmigo pinde para dentro porque van a colocar van a colocar o material para para os próximos para empezar a final Bueno Cristina Lucas y Noray A verdade é que maravilloso todo o que dices é originalidade unha pose en o escenario un que comías ahí a escenario no caso de de Noray unha sensibilidad de tanto en Noray como en Lucas de verdade moitísimas gracias por participar queremos decir unha cousa Oxe Noray actúa verdad Noray contanos ahí que aonde temos que ir todos contanos ahí Pois eu son cazantes de un grupo de unha orquesta que se chama Grupo de Momento e oxe estamos ahí que la diña la cuña de feito ahora teñeme que cambiar xa e marchar rápidamente porque empezamos as nove nove media e nada espero vervos a todos esto vamos a facer algo Cristina algo que nos quita el repito a todos un aplauso gracias 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 al curado a la organización de este concurso porque se ve que aunque sea ahora es un pueblo digamos hay mucho talento y alguno está oculto y en posos como este después se ven el talento que pueda ver así que bueno Noray aparte de eso moito semanas por estar también aquí bueno vos quiero decir una cosa me acaban de pasar por pintanillo de que a organización de que ixumers dos pinos se comprometa a facilitar o su espacio y a colaborar todo equipo con vos para que organice escandoquidades a partir del 11 de outubro un concerto en esta sala después se los va a llamar la entrega de un pequeño magasero que es un diploma de finalistas de este concurso y estamos encantados y estamos encantados de que estéis aquí moitísimas gracias pues vamos a despedir por ahí vamos a despedir también a Lucía a Laura y a Cristal bueno amigos de su lado vámonos vámonos sentando vámonos sentando vaya marrón que vos metí me estaba diciendo ahora Ramón vaya marrón que nos has metido pero como como nos complicaches la cosa porque que mamma mía a mí no después puedes hablar sí dame luz aquí de llorada por favor no si dame luz pero dale me sonido hola hola digo que menos mal que somos cinco somos cinco porque hubo ahí un debate importante no me extraña porque a dificultades creo que es tremenda es tremenda porque o nivel nos vemos lo mismo como decía José menudo marrón menudo marrón de verdad a mí no me hubiese gustado en absoluto estar una cosa en situación de verdad voy a pedir a mi correcto llorado no me da pena ninguna son malos etc pero yo creo que voy pero señoras otra vez vos a ver silencio todo mundo calado silencio entiendes ahora metí una salta voce se vuelve a calar este vais a se vuelve quita xa la música anda mancante que no se sacara de inverno que tanto vete queremos saber que manda aquí este es o tío a ver vamos a no te enrolles yo grado eres o tío vamos a ver xa está bien señoras aquí o que le va a dirección de todo esto son yo pues no me leeres a ningunes Herminia procede canta Herminia es esto es el detalleño para vos ¿Qué quieres? Podemos decirle que regumes cada una casa o cada una. Espabila que ahora hay contar esto, ¿eh? Chabón, pacita, chabón. ¿Cómo quieres? Bueno, las dos camines, estos cartos son para ti. Puedes gastarlos, no pequeiras, pero no vendría mal tener cara ropa decente, que mismo pareces un boirante. Bueno, ahora que ya nos entendemos, queremos que nos digas en qué momento queremos hacer a nosa actuación e cando grabamos o disco, tente en conta que o público está desechado a escoltarnos. ¡Sí! Vamos a ver, señores. Les dicen antes que aquí no puede ser, ya estamos en la finalísima de todo. Esto ya no puede ser. Vengan a probar para ahora lo que ven, si quieren. Pero ahora, por favor, déjennos terminar esta gala. Herminia, esta uveña no se veis a grabar. Vamos, gracias. Vamos, que carne. A ver. Dios Cristo, nos va a ver cómo está. Que vaya llanto por aquí. Pero, por favor. ¡Dios mío! Pero un soborno. Serán desvergonzadas. ¡Qué desvergoña! Vengan y soborbanme de manera de escalar. Anda, por favor. Váyanse a dar una volta. Váyanme a la privada. Váyanme a la privada. Váyanme a la privada. Pero, por Dios. Pero, por favor. Mira, trae los cartos. Que si, desde este modo, nunca llegarás noche. Así nos va. ¡Ay, Felipe que Eurovisión ganamos! Esto es un instrumento de gorillas suficiente para... ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Banta manita de disfrutar de la adecuada! ¡Uff! ¡Uff! De verdad. Vamos. Os parece bien si empezamos acá al final. Porque que... De verdad. Yo no sé para qué aplauden ustedes. Es decir, me vinieron a soborrar. Bueno, claro. Estoy en España. Perdón. No me daré la cuenta de que estábamos en España. Pensaba que estábamos en otro país. Bueno. Con todos ustedes. E iniciamos a final. Recibamos con un fuerte aplauso. Primero dos finalistas. Se acerca Cristina y luego con sus músicos. Que vienen ya para aquí. Y comenzamos. Porque ahora, a canción. Que nos van a presentar. Nos va a sorprender a todos. Pero los músicos no aparecen. ¡Hola! Fuerte aplauso para los músicos. A ver si así se dan cuenta. Ahí llegan. Ahí llegan los músicos. Perfectamente. Santi Suárez. La batería. Álex López. La guitarra. Y con todos ustedes. No One. Interpretada por Cristina Aral. O Cristina Guaidó. Aplausos. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! Las cosas para la siguiente... A ver, ahora me he comido un poco, dime tú, no sé, no sé, pregunto. A ver, vente para aquí, mi amor. Estoy muy nervioso, no siento la pena. Bueno, empezamos, vamos a empezar por aquí, ahora te queda a ti para el final. ¡Hala! No, no, empezamos desde aquí, al revés. Bueno, te lo decía en la primera canción que interpretaste, que no tienes voz, tienes un privilegio, tienes un aprovechado de más, tienes garras, tienes muy bien. A mí me ha llegado muchísimo esta canción, incluso más que la primera. Es decir, mi pie, la noto. Muchas gracias. Es que tremoras muy bien, no abusas de la tremolación. Y, ¿qué querés que te diga? ¿Qué querés que te diga? Que me alegre un sistema de escuchar que una vez más y que te veo recorrido en el punto de la música. Muchas gracias. Gracias. Aplausos. 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 identifica mucho que te fue diferente a los demás, buscar esa diferencia que te fue ayudando, ¿no? Creo que está muy bien que sigas explotando esa parte, que los que no les muñen farás mejor, porque antes no peden micro con las luces, ahora con la escenografía que hablaba por sí sola, está muy bien que concorde muy bien esa posta en escena, esa estética, tú con tu voz, porque vamos a unir esto, de verdad, felicidades. Muchísimas gracias. Jorge. Gracias Mar 한�ате, también. Eh. Y la que es la idea ahí es todo Este cuando se va, tiene líos y luego se les va. No, pero... Jorge, Jorge... Jorge, Jorge, ¡Jorge! ¡Porque su reclamo al circle no lo porte! Bueno, para que representase Lady Days entre los dos, ¿no? Claro, no, sí, en eso tienes toda la razón. ¿Por qué te has ido? Ya, bueno. ¿Por qué me matas? Sí, sí, es un proyecto. Tenéis una identidad muy marcada, o sea, que yo creo que lo que dice ella al final, la guitarra, la suavidad y eso, o sea, yo creo que la dirección la tenéis decidida. Decidida. Lo único saber, al final, que no lo has dicho, el nombre de Lady Day, que era... De hecho, esta canción es de Billy Holiday. Esta canción la escribió un señor polajo recopilando cartas de suicidio de la época, se supone que era el amor, y bueno, se perdió la historia del siglo XIX, y luego Billy Holiday con mucha gente, no sé quién, la recuperó, la tradujo en inglés, y fue esta canción, ¿no? Luego hay mis versiones, o sea, hay más versiones de esta canción que de cualquier otra canción que yo no, ojalá, sinceramente, y nosotros hemos hecho la nuestra, entonces, le hemos metido hasta a Operó para ver, no sé si es otro. El Lord de Dios es el canto, la verdad es más bueno. Y el Lady Day es por el hijo de Dios. Continuamos, nos vamos ahora. ¿Y qué pasa? Que a pobre José Ferron no le aplaude, no le aplaude, no le aplaude. Bueno, qué estilo tan personal. Bueno, bueno, sois, eso, los dos, un cante, o sea, es, bueno, maravillosa, o sea, es que es, he hecho una interpretación, una música, bueno, que le ha sacado una cantidad de matices tan tremendos, lo habéis hecho tan bien, lo habéis hecho tan bien, porque sois los dos, o sea, realmente, es así, me habéis dejado, muy bien, me habéis dejado pegada en el asiento quedado, bueno, seguir así, y seguir así, qué voz tienes, qué tremenda, ¿eh?, porque, bueno, subes, se desgarra al final, tremenda, y sí, pues tremenda, y luego en el registro breve también, ¿sabes? Pues crees, y bueno, pues te iba tan personal y único, o sea, es totalmente diferente de lo que se escucha, sí, sí, muy bien, muy bien, los dos, enhorabuena. Gracias. Mira, un espectáculo, pero impresionante, completo, la proyección también, que fantástico, todo, todo consunto, todo, realmente, de verdad, ¿eh? Es un privilegio, asistir a buena opción, espectáculo, que ahora te diga. Gracias. Bueno, 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 por favor, que cojan la baba toda que nos cae por aquí, ¿verdad? Bueno, nos cogemos la baba toda, bueno, a muchísima suerte, vamos para allí, porque ahora sí, queridos amigos, fueis más romántes, pues ahora preparadense, ¿eh? Ahora sí que, bueno, pues nos vamos al tercero finalista, ¿os parece correcto? Bueno, los terceros finalistas son, ¿no echa falta un micro por ahí? Ah, vale, vale, vale. Bueno, los terceros finalistas son Kicking Roses. ¡Forte abrazo a la Eta! ¡Forte abrazo! 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 cuéntanos hola notase que estarás disfrutando cuando actúas eso se transmite esto estamos asistiendo ahora a un carrerón artístico que te des por diante e impresionante hemos sido que no hay pasión ahora que no vayamos para arriba a debatir para mí ser complicado estoy de acuerdo con él está muy complicado bueno, muy bien hay que llenar un poquito más el escenario eso sí, lo que os dije antes muchas gracias muchas gracias muchas gracias ¿cuántos repertorios tendréis para si fuerais si fuerais si fuerais si fuerais si fuerais que ahora en octubre por ejemplo ¿cuánto tiempo podréis tocar los tres coches? tenemos dado conciertos a noche con vuestras canciones bueno me tengo alguna cover claro algunas covers ¿cuántos repertorios? bueno me tengo una cover Si no hay mucho, quiero que falen ellas, o que a mi deliberación no la voy a hacer yo, sino que quiero que falen ellas mismas. Tengo una pregunta para cada uno. Nerea, empiezo por ti. Si tuviéramos que poner nota a cada una de las actuaciones, de 1 o 10, de 0 o 10, ¿qué nota le podrías a esta actuación bosa? Yo podría ir allí un 9. No podría ir allí por eso, porque sinceramente pienso que es algo original. Hasta ahora no sé lo vivo en este concurso. Siento que este tipo de música mueve a gente, entonces a mí me parecería un 9. ¿Qué piensabas merece ganar este concurso? ¿Merecedes ganar este concurso? Todos merecen, porque es un concurso. Todos trabajamos muchísimo. Si fuera vos, no sé, marcharía. No, no lo digo, porque es lo típico que se dice, pero no, de verdad que pienso que es tarde. Hay mucho trabajo detrás de todos, hay muchísimo trabajo y muchas horas de ensayo, así que también lo seré a vos. Felicitarnos, de verdad, simplemente eso por esa propuesta que a mí particularmente me encanta. Gracias. 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 Hacemos comentarios en torno a suventude, sobre todo casi menos valorando as súas capacidades o falamos de suventude como que non teñen sentido das cousas que pasan. O xe acaban de ver un exemplo, como poderían ver centos e centos máis, de que temos unha xoventude maravillosa, excelente, con calidade, con traballo, con estudios, con esforzo e que, senhores, que temos unha xoventude mellor preparada da historia. Apoñemos realmente a xoventude que temos. Apoñenla. 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 Tenemos aquí unha pedido que se atén que até aquí esta consellera de xoventude do Conselho de Obrex e si tan amable de acercarse hasta aquí porque vamos a aproveitar para darte unha xoapazo tamén por estar presente. Muy buenas, ¿qué tal? Muy buenas. Buenas tardes. Bueno, buenas tardes. Sé que estiveis aquí, se han ido una hora antes. ¿Qué te parece vuestra gala? Esto que estamos viviendo. Pues muy emocionante, la verdad, ¿no? Estamos todos disfrutando muchísimo. La verdad es que está muy complicado, lo estábamos comentando ahora. Todos los grupos, la verdad es que notas el trabajo que hay detrás. Todos tienen muchísimo talento. La verdad es que concretamente estos tres, no me gustaría ser osurado. No, no me gustaría ser osurado ni los seis primeros ni los casting, porque se quedó un xente de un nivel brutal y también fuera, porque, señora consellera, ¿cómo es una xoventud? Acabo de decirlo. Tenemos una xoventud, la verdad, con valores, con talento, con moito volver. Se ha decidido en de aquí, que estaba ahora precisamente falando con una compañera y de la consellera de su virtud, oye, hay que contar con toda esta xente para las próximas galas y tal que pagamos en la compañería, porque habrá de que teñen moito que mostrar. Teñen gracias a conocer que a la sociedad que volése, la verdad es que... Llevo a poner deberes, la verdad es que... Llevo a pedir que, desde a súa responsabilidade y como membro da Corporación Municipal, llef haga ver los 27 miembros da Corporación Municipal que hay que apoyar a esta xente xoven. Que merecemos que a xente xoven que é esta que ven detrás teña espacios, teña oportunidades, pero no sólo oportunidades para tocar en momentos onde non teña unha repercusión, sino oportunidades reales para apoyaros. A veces non fai falta gastar centos de miles de euros nunhas festas, por exemplo, e non votar coa xente xoven aquí. Temos talento, axudemos a este talento de Orelse. Nos, desde que ixúmer dos pinos xa faitei, porque votamos ese esforzo total por a xente xoven, 24 anos, e seguiremos loitando por esta xente xoven. Todos estes, homens, rapazas, mozas, o as súas familias, pero sobre todo eles que cantan, que ensayan, que traballan, faga que ver a esas 27 persoas que forman parte da corporación unidifal. Que pelexen por os intereses de toda esta xente xoven, que merecemos que eles e que eles se merecen esa preocupación que debemos de ter coex, que se olviden de trámites burocráticos, que se olviden de pelexas entre diferentes ideologías políticas. Que o que queremos realmente é que a xente xoven se quede en Orelse e vaya, levando o nome de Orelse, por aí, con talento desta xente xoven. Xa que a xente xaven. Como nona, creo que me conheces ben. Sabes que, bueno, cando que empezamos, o primero foi abrir os rostinhos, porque me parece que tamén unha plataforma importante. Aquí hai varios grupos que tamén son de rostinhos e concretamente dous dos finalistas proceden dos bazos de rostinhos do Concello da Concedería de Subentude. A verdad é que son moi, precisamente, pues, porque nada, casi xa xoven o da moción, porque, bueno, é importante, non é importante tamén non só que este que o Concello o concello, sino que tamén salga fora, que participe en diferentes concursos, diferentes plataformas como esta, por exemplo, con xente maravillosa como ti, que estás aí sempre apoyando os jovens, os mayores, aquí, alá, e a verdad é que non se proseguir. Eu vou dar un aplauso de novo para ele, porque, a verdad, a unha sempre de morte, e a un grado tamén, porque o grado é de primeiro nivel. E sabemos que, para moitos deles, tamén é un esporte estar aquí, hoxe, sábado, estar aí apoyando a Orense, apoyando os jovens. Por tanto, concello, por favor, o tres, por xorado, que o tres, por xorado, por xorado. Moitas gracias, por xorado. Moitas gracias, a la consellera. Vamos a que dicite, parece que se está retrasando a decisión do xorado, pero se me ha acabado ocurriendo unha cosa, por xorado, eeeh, vos apetece ver bailar? Sí! Por xorado, avisadme a Cristina Lada, a ver si está aí por detrás, que non pasou a final, porque, como todos, tiñan unha segunda peza. Vos apetece ver esa segunda colegrafía. Por favor, preparadme a segunda colegrafía de Cristina Lada, por favor, avisadme a por aí detrás, eeeh, me vou abrir para cá, aí, onde está? Aí está Cristina Lada, vale?